Navidad y Año Nuevo es una de las épocas más especiales del año para compartir con amigos, para estar en familia. Desafortunadamente también es la época del año donde se presentan más quemados con pólvora. Desde Probe Bogotá queremos hacerte una invitación. Deja el uso de la pólvora en manos de expertos y no arruines tus festividades. Entre diciembre y enero pasado, 1.145 personas se quemaron con pólvora. De ellas, 354 eran menores de edad, niños. Lo que es inaceptable porque además quedan con secuelas para toda la vida. Quemaduras, amputaciones, laceraciones, daño ocular y auditivo, intoxicaciones e incluso la muerte son las consecuencias de celebrar con pólvora. Aunque parezcan inofensivos, los totes son los que más quemaduras producen, seguidos de los voladores, los cohetes, los volcanes y las luces de bengala. Aléjate de ellos y protege a los niños, ellos nunca deben estar cerca de estos artefactos. 7 de cada 10 quemados se dan por manipular pólvora, mientras que 2 de cada 10 se han quemado sencillamente observando. Así que si vas a ir a algún espectáculo de quema de pólvora, de juegos pirotécnicos, también debes tener precaución y sobre todo cuidarte los ojos. Ante cualquier accidente o lesión con pólvora, es importante acudir al médico o al centro de salud más cercano. También puede llamar a la línea 123 para recibir asesoría. Hagamos que esta temporada sea feliz y no se convierta en una pesadilla. Los invitamos a tener una Navidad y un año nuevo sin pólvora.